Que ahora me toca uno poquito muy contrincante Puede ser que vengo aquí y ya le pego de remate Normal que ya te mato, guacho, sabe que te empacho Gacho, sabe que ahora mismo rimas que ya te empate Puede ser, perro, que odazo, salto negro Puede ser que vengo, al fin nunca me desespero Puede ser que te meto un gancho Te empato, te empacho, le río salado ya quedas muerto Puedes verlo, mira rimas a ver desenfrenado No pone con esto, perro, vos quedas anotadado Y en tu mar de sangre quedas nadando Y te ahogaste y en el freestyle nunca superaste Nunca argumentaste, daba la cultura Mi rimas, mira que yo vengo con la soltura No pone con esto, te mato de las alturas Por eso sabes que tiro freestyle, quedas muerto Muerto, perpejo La verdad que no es cualquiera Dice vengo con soltura porque va viejo pueblo Y se rea, eh, la concha Pero igualmente hermano, vos sabés que tenés que amo Pero igual, vos sabés que en esto quién lo diría Vos te llamás O, pero a la noche te dicen Sofía Vos te llamás O, pero a la noche te dicen Sofía Vos igualmente hermano, vos te comés este skill Porque la verdad que vengo rapeando es bueno La concha de tu hermana, yo rimo a pleno Te voy a bardear por tu remera porque... No importa nada, pero el frío lo disfruto Para que vea rapeando, vos sabés que lo ejecuto Al paredón pachín Para que vea que comés el skill Para que vea pachín Yo te tengo que ver mi sí Que son mis rimas Mi poesía que vengo rapeando ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vale! ¡Para la vuelta! ¡Aplausos! ¡Eh, sus migas se bateo! Con la novia! ¡Fuuup! ¡Fuuup! Con la novia, René ¡Ey, ey! La verdad que te guachinchó los pinchos Dice hace mucho que no tira En fin, pero más de cinco La concha de tu hermano, vos sabés que no podés Entró al vuelo, hermano, vos sabés No me conocés, pero igualmente yo rapeo todo el día Y vos, guachín, me parece que No te llamás Sofía, vos sos Carlos A larga en el día Pero a las noches me parecen te conocen como a tu tía Las veces hallaban, pero igual Vos sabés que no podés, mi Dimez No da que hablar, pero igual Hermano, no podés, vos sabés que tengo la fluidez Guachín, andate de acá porque conmigo no podés Pero igual, te rapeo, extraordinario Vos sabés que no podés, vos tenés el bigote de otario Pero igual, la verdad que en esto se compleja Para esa cara tenés que usar Jabón Asesia, hermano Cráteres gigantes En el doble parece ser una luna ¿Qué onda mi freestyle? Mirá que yo era más grandioso El Axe Flow volvió, pero más negro y más mocho Vengo siempre con soltura Guacho, Sofía, la concha de tu hermana Fue de estrés Mirá que yo digo la poesía Me tengo paro de la matriz, rapel, dignadía Habla del panerón, ¿dónde está tu flow? Me parece panerón, te cogieron todos los días Se me fue toda la rima Mirá que vengo aquí Yo soy un gallo de riña Por eso sabés que vengo Te saco todo el riño No podés con esto, guachín Sabés que yo soy el soft Por un software en mi cabeza Que siempre pesa No podés con esto, perro Te enfrentaste a la realeza Con certeza Mirá que vengo acá Te elimino guachín Y te vas para tu casa Puede ser Mirá que vengo sinfonía No podés con esto, rap, sabés ¡Aplausos, bravo! ¡FREBIL! ¡Pasa, réplica! ¡Réplica! ¡Pasa, réplica! ¡Réplica, señoras y señores! ¡Y cómo suena la Frida! ¡Y cómo suena la Frida! ¡Y en el baino que se hace que todo lo hacen! ¡Fuego! 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 Vengo sin delicadeza En la confio corrompe Que rompo siempre Pero tonta tu cabeza Puede ser que tiro pistas Mira con la esencia El chistoso número uno El mente cero Nunca tiene la realeza Certeza Mira que vengo siempre mesa Cerga No podés conmigo Siempre concuerda ¿Te digo algo? ¿Quió sea la vida? Yo el diablo te da la muerte Sólo enamorado Soy un Dios diferente Cuídate Yo nunca me detengo, por eso yo agarro y siempre escupo fuego Entendré que siempre es muy constante, y más que ya te mate Este guacho contamina siempre los palates Cambio yo, sabes que lo compollaste, le pego un cacetazo Y queda estirando como un xoxo, y puede ser La verdad que mi freestyle te regreso es puta Puedes irte con tu fuego y te chupas la verga de culpa Hey hermano vos sabes tengo el nivel porque no podes contra mi Porque sabes no te falta el nivel, porque sabes tengo R.A.P. Porque no es un sword en la cabeza, no te cuido en mis veis Hermano vos no podes contra mi, porque sabes que este contexto hermano No podes ser el sentido de averiguar, la verdad que te falta altura Para llegar a mi, ven y no te cuida, porque sabes que esta un poco Una pintura bomba, no te cuido en la cabeza, pero no te cuida No te cuida, no te cuida, para llegar a mi, ven y no te cuida Si no puedes ver, no te cuida, nada que ver, ven y vas a te magneto No te cuida, nada que ver, ven y vas a te withar vamos a ver, claro, vamos a ver estás haciendo tu el celular Tres, dos, dos, dos Grande, pasa soft Uppi, vos esta bien al tampe Gracias.